El mes de diciembre podría ser un mes de muchos cambios en el equipo de las Chivas. Y es que habrá que estar atentos con lo que pueda suceder. Con Fernando Gago, Fran Pérez y Juan Carlos Martínez. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Creen que el proyecto deba continuar? ¿O les parece que habrá que buscar nuevas alternativas? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias. De las Chivas. Bueno, pues el mes de diciembre será un mes que pudiera venir lleno de cambios. lleno de situaciones, de diferentes rumbos para el equipo de Chivas. ¿Por qué? Porque de entrada el contrato del técnico Fernando Gago se acaba. Y ahí será una gran incógnita el saber si sigue o no, lo cual dependerá de dos factores. Número uno, de saber también si continúan Fran Pérez y el caso de Juan Carlos Martínez. Número uno. Número dos, evidentemente de los resultados. Habrá que recordar que tanto Fran Pérez como Juan Carlos Martínez son parte del equipo de trabajo que tiene Fernando Hierro. Este director deportivo que se fue de Chivas para llegar al Alnacer y comenzar a trabajar en el fútbol árabe. Al formar parte de su equipo, pues evidentemente no está muy claro que puedan permanecer más tiempo en Guadalajara. Además habrá que sumarle que el mercado de fichajes que hicieron pues ha sido malo, sinceramente, en el equipo de las Chivas. Y que todo esto en conjunto pudiera ocasionar simplemente que ellos decidan salirse para reunirse de vuelta con Fernando Hierro. Entonces está claro que si ellos no continúan, pues va a ser difícil también pensar en la continuidad de Fernando Gago a quien se le acabe el contrato. Por el simple hecho de que quien sea que venga y tome las riendas del equipo, pues estará buscando probablemente su alternativa. Entonces eso por un lado. Y por otro, por más que Fran Pérez y Juan Carlos Martínez se queden porque la directiva está contenta con su labor. Entonces tendrá que venir la evaluación sobre Fernando Gago en el plano deportivo. Que a mí hasta antes de la Leagues Cup me parece que había hecho pues buenas cosas con el plantel que tiene al llegar a esas semifinales dentro del fútbol mexicano. Pero bueno, este tema de la Leagues Cup ahí como que empantanó un poquito toda esa situación. Habrá que ver en qué termina todo esto porque también al no tener ya contrato a partir de diciembre, si a Fernando Gago no le va bien en este torneo, pues yo creo que está más que claro que no va a continuar. Y que no lo van a renovar y que no lo van a renovar. Así es que podrían venirse bastantes cambios en Chivas desde la parte directiva hasta en el cuerpo técnico y evidentemente en el plantel. Pero bueno, ya veremos qué nos depara diciembre en su momento con el rebaño sagrado. En tanto que quien ha seguido siendo víctima blanco de críticas es Javier el Chicharito Hernández. A quien pues desafortunadamente la gente lo ha tomado como este, qué decir, como este chivo expiatorio, ¿no? Ha sido sobre Javier, sobre quien han recaído todas estas críticas, todas estas críticas. Por el hecho de no responder como la gente esperaba dentro del terreno de juego y de tener otras actividades que a la gente como que no le terminan de convencer. Yo lo he dicho, para mí el que hagan otras cosas fuera del terreno de juego pues no me incomoda. Yo no creo que por eso se lesione o que por eso no juegue bien. La última fue esta de que apareció en un retiro espiritual campamento con Diego Dreyfus y Irán ha empezado a tirar con todo. Además de que el propio Chicharito lo promocionó a través de sus redes sociales. Entonces, bueno, esta situación le ha traído mucho hate por parte de los aficionados. Y como les digo, yo no creo que vaya por ahí el tema. O sea, yo sinceramente no lo criticaría por eso. Si me dijeran, no, es que Chicharito no está entrenando porque se fue a un campamento. Ahí a lo mejor habría algo de razón. Pero pegarle porque en su día libre asistió con Dreyfus pudo haber hecho cualquier otra cosa y yo no le veo el tema. Al final es agarrarse de lo que sea para pegarle el Chicharito y agarrarse de lo que sea pues para tratar de encontrar una respuesta del por qué no ha estado. Pero créanme, dudo mucho que él se lesione o que no juegue simplemente porque va ese tiempo de campamentos. Mencionarles que el Estadio Akron será sede de un partido de selección mexicana de fútbol, lo cual será anunciado el día de hoy. Y grabando este video todavía no se hace el anuncio. A lo mejor si tú estás viendo el video más tarde ya sabremos todos los detalles. Pero el Estadio Akron será sede en la fecha FIFA del próximo mes de octubre. Hoy hay una rueda de prensa para anunciar esta situación y por supuesto que ahí estaremos presentes y pendientes para darles a ustedes los pormenores de lo que suceda con respecto a esta situación. Así es que pues nada, vamos a ver cuál es el partido, cómo es que se da el partido y todo este tema donde México jugará en el Estadio Akron en la fecha FIFA. Y ya para terminar, simplemente mencionarles a todos ustedes que el día de hoy el equipo de Chivas Femenil estará jugando ante el Atlético de San Luis. Partido correspondiente a la jornada número 6 del campeonato mexicano y el duelo está programado a las 7 de la noche. Va a través de ESPN y Disney Plus para que todos aquellos que lo quieran ver puedan seguirlo. Bien, hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.